Mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tenemos el tracker de los Food Fantasy semana número 5. Chicos, comenzamos a ver qué cartas mejoran y a ver qué no. ¡Vamos a ello! Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Bien amigos, comenzamos rápidamente aquí con el tracker de Avedipelé. Afortunadamente, chicos, el Marsella pudo ganarle al Olympique de Lyon. ¡Fuerte aplauso! El escenario más claro, el mejor escenario para ambos equipos era que empataran 0 a 0. O al menos 1 a 1, pero al finalizar el partido, pues oye, quedó 2 por 1. Hay autogol, creo que metió autogol alguien de Lyon y pues EF, chicos. Pero bueno, bien por el Marsella. Su última prueba es contra el Auxerre de la Ligue 1. Si este partido lo ganan o lo empatan, entonces chicos, ¡aleluya, aleluya! ¡Aleluya! El señor Avedipelé, junto con, atención, bueno, es que están revueltas, pero junto con Alexis Sánchez y junto con el señor Papín, tendrán sus últimas mejoras. Porque ya es lo único que les falta, evitar perder. Bien por el Marsella, chicos. Pasamos con el Aloe Guairán, que bueno, en este caso, su próximo partido es el próximo día jueves 27 de abril, chicos. Si logra ganar o empatar y tal, pues sigue vivo, ¿no? Sigue vivo la carta. Si pierde cualquier encuentro de estos tres que le quedan, pues hasta ahí quedó Aloe Guairán. Pero te digo, o sea, esta carta sigue vivita y coleando. Bien por Aloe Guairán. Esta semana no mejora porque no jugó, ¿ok? Actualmente tiene media de 90. Siguiente carta, muchachos. Aquí está lo mismo que te decía de Alexis Sánchez. Pues ya está, ya está. Es el último pase, güey. El último tramo, mejor dicho. ¿Sale? Con que no pierda el último partido, por el amor de Dios, Alexis Sánchez y compañía tendrá su mejora de 94. Vaya cartaza que va a quedar. Si tú lo tienes, mi hermano, felicidades. Tienes una bestia en tu equipo. Miren nada más qué bonita carta está. En el caso de Angelinho, chicos, F fuerte aplauso. Lastimosamente, pues hizo un buen trabajo. De hecho, el Hoffenheim en la previa de todo el evento, habíamos dicho que no iba a llegar muy lejos y al final llegó muy lejos. Empataron con el Bayern, pero lamentablemente perdieron contra el gol. Hazme el favor y de visita el gol. Bueno, con esta derrota, pues se trunca, no se corta. La mejora de evitar derrota de Angelinho ya no podrá ser 91. Pero bueno, aún le queda la última, que es evitar que le metan gol. Si le meten gol en el próximo partido, o sea, termina ahí. Pero si evita el gol, chicos, tendría 90. O sea, básicamente, esta semana que viene no mejorará. Porque no, no va a mejorar. Pero su última prueba es ante el Leipzig. Repito, si evita o si evitan que les metan gol, al menos durante 60 minutos y que este güey salga, que lo dudo porque él es titular, tendrá su mejora. Chicos, se ve difícil el panorama. Que no le metan gol y estamos del otro lado, chicos. Ahí está el señor Angelinho. Benazer, chicos, Benazer. El Milan le ganó al Liss. Pobre Umtiti, chicos, pobre Umtiti. Lamentablemente Umtiti está en la B. Pero bueno, ganó el Milan. Lamentablemente Benazer no metió gol ni asistencia. Es lo único que le falta a Benazer. Último examen contra la Roma. Si en este partido mete gol, Benazer o asistencia. Tiene que meter dos. Para mejorar, mejoraría. Si no, adiós. Sinceramente, creo que Benazer ya llegó hasta ahí. O sea, Benazer ya no va a mejorar. Benazer quedó hasta ahí. Es un medio 90. Porque digo, si no hizo gol en estos últimos cinco encuentros. No esperemos que meta dos goles contra la Roma. Aunque esto es fútbol y todo puede pasar. Pero técnicamente está vivo. Pero realmente creo que ya está muerto, ¿no? O sea, ya falleció. No mejora esta semana. Se queda con 90. Siguiente carta, chicos. Aquí algo impresionantemente ridículo. De verdad, yo dije, güey. Ganó el West Ham 4 a 0. Goliza. Viendo el encuentro. Vean esto, por favor. Oh, güey. Metió asistencia. Antonio mete un gol. Y el otro, el otro delantero. No metió nada. No hizo nada, güey. 6.9 de calificación. Me cago en la puta. Ben Rama, por Dios. Nada más te falta un gol. Una asistencia para mejorar el 92. Si no lo pudiste hacer. Bueno. Última prueba contra el Liverpool. Si mete gol o asistencia, tendrá media 92. De momento, Ben Rama se queda como está. Media 91 y ya está. Pero ojalá. Ojalá contra el Liverpool meta un gol o una asistencia para poder llegar a su última mejora de 92, chicos. Siguiente carta. El señor Córdoba. Señores, ponganle la leluya. Fuerte aplauso. Por fin, chicos. Por fin. El Inter ganó ante el Empoli. Y esa victoria de 0 a 3 le da la mejora a Córdoba de 89. Por fin. Gracias a Dios. Híjole, yo tenía miedo. Yo dije, donde no gana el Inter, Córdoba. Híjole, pero qué triste. Pero bueno. Por fin ganó. Quien tenga Córdoba este martes recibirá su upgrade a 89. Vale, chicos. Muy bien por el Inter. Y hasta ahí se quedó el tracker de Córdoba. Sergi Darder, muchachos. Jugó el viernes. Esta carta es un asco de verdad. Dios mío. No puede ser, bro. Tres apariciones. Pero no hay victoria. No hay goles. Bueno, sí. Tiene un gol. Tiene un gol de dos. Pero bueno. Es que de verdad, bro. No puede ser que no haya ganado ni uno. Es que en serio. No puedo creer. Chicos. Su última prueba es ante el Villarreal. Si el español pierde. O sea. Podríamos decir que esta es la única carta. La única carta que no va a mejorar por victoria. No ganó ni uno. No puede ser, güey. ¿Qué es esto? No ganó ni un partido, güey. Este cabrón. No me lo puedo creer, chicos. Rojo, rojo, rojo. Gris. Y dudo mucho, sinceramente, que le ganen al Villarreal. Villarreal en su casa. O sea, no le van a ganar. Entonces, esta carta parece ser que ya se acabó, ¿no? Veremos. Todavía podría mejorar. Incluso, aunque perdieran, si mete gol o asistencia este señor, pues tendría su mejora a 90. A 90, ¿no? Pero pinta mal el panorama para darle, chicos. Siguiente carta de Marcos. Fuerte aplausos. Aquí sí, la verdad, tengo que reconocer el trabajo del Atlético Club. Porque de Marcos no ha perdido lo mismo, chicos. Pasa exactamente lo mismo que con el señor Papín, Avedí Pelé y Alexis Sánchez. Si este señor consigue el próximo partido de empatar o ganar, de Marcos tendrá su cuarta y última mejora, ¿vale? Los fenómenos, ¿eh? Los cracks. Dios, qué cierre de evento, ¿eh? Siguiente carta. Bueno, a Dele Alli. Gingues, madre. Esta carta es un pedo, de verdad. Dele Alli quedó totalmente fuera de los planes del equipo. Aquí lo único que estamos esperando es que Dele Alli, pues, el equipo de Besiktas no pierda. De hecho, no ha perdido, como puedes darte cuenta. Qué lástima, ¿no? Porque, bueno, prometía bastante la carta por tema tradeo, por tema inversión. Pero al final, pues ya para qué le hacemos al cuento, ¿no? Ni apariciones. Y si no hay apariciones, pues no hay juego. Y si no juega, pues no hay goles ni asistencias. Entonces, si el último partido contra el Galatasaray, el Besiktas empato, gana. Chicos, Dele Alli tendrá su segunda mejora a 89, ¿ok? Siguiente carta, Depay, señores. Puta madre. Qué coraje, de verdad. Qué coraje. Esta carta fue una estafa totalmente. Yo me lo hice con mucha ilusión. Malditas lesiones, de verdad. Malditas lesiones. Maldita fecha FIFA, ¿no? Porque se fue a jugar a Holanda y este cabrón se lesionó y valió madre. De verdad, valió madre. Primer partido jugó bien contra el Valencia. Tuvo muchas oportunidades. El señor Depay se cansó de fallar ese primer partido. Nunca nos imaginamos que se fuera a lesionar tanto tiempo. Y mira. O sea, prácticamente pasaron cuatro fechas y no ha jugado ni un partido. Vale, tal como dice ahí. No jugó contra el Betis. No jugó contra el Rayo. No jugó contra la Alemería. Y hoy tampoco jugó. Pero aparte de no jugar, perdieron contra el Barcelona. Malditos culés. Maldito. No, no es cierto. No es cierto. Es broma, es broma, es broma. Es broma, es broma. No, pues bien por el Barça, bien por el Barça. Sigue ahí arriba en la liga. Pero bueno, lastimosamente Depay quedó hasta ahí. A ver, te digo otra vez. Digo, técnicamente sigue vivo. Pero pues tendría que jugar el miércoles contra el Mallorca. Y tendría que meter dos goles o dos asistencias o uno y uno. Pero a ver. Digo, técnicamente es posible. Porque sí lo es. Pero la realidad es que no va a jugar y tampoco va a meter goles ni asistencias. Y si es que llegara a jugar, tal vez sería de cambio. Lo dudo mucho. No va a jugar. ¿Para qué nos hacemos ilusiones, chicos? Depay hasta ahí quedó. Se queda con medio 90. Pero yo te pongo ahí todavía ese punto amarillo. Bueno, ese signo de stand-by, ¿no? De neutral. Porque te digo, técnicamente sigue viva la carta en esta mejora. Pero yo creo que ya fue. Pasamos con Emrechan, muchachos. Bueno, el Dortmund va muy bien. Le ganaron al Frankfurt 4 a 0. Se pone en primer lugar de la tabla de la liga. Y peligra el Bayern, ¿eh? Porque si el Bayern sigue así de mal, este año el Bayern no se lleva nada, ¿eh? Nada. Entonces, bueno, ¿qué le falta a Emrechan? Pues a Emrechan le falta nada más un gol o una asistencia. Nada más. Lamentablemente el día de hoy golearon al Frankfurt. Pero no metió gol ni asistencia, cabrón. Entonces vamos a ver si el próximo encuentro, el último, el último partido contra el Bochum. El señor Emrechan mete gol o asistencia. Y mira, se acabó. Esperemos que sí, ¿no? Tendrá su tercera y última mejora, chicos. Bien. Fabián. Otro caso perdido, muchachos. El mismo caso técnicamente sigue vivo. Pero a ver, tendría que meter dos goles o dos asistencias en su último encuentro contra el Orien. No lo va a hacer. O sea, no lo va a hacer. Puede pasar, sí. Le digo, técnicamente todo es posible. Pero no lo va a hacer. O sea, no va a pasar. Digo, si en cinco encuentros no pudo meter uno ni otro. Pero dudo mucho que aquí también pueda. O sea, ha sido titular, fíjate. Ha sido titular, pero pues... Nomás no cae el gol, no cae la asistencia. Entonces digo, técnicamente está vivo. Pero para mí ya se queda con media noventa el señor Fabián, chicos. Fernandito tuvo ahí básicamente su aparición contra el Sevilla. Perdón, contra el Villarreal. Fuerte aplauso. Muy bien por el señor Fernando. Esta semana pasará a ser media noventa, chicos, por su tercera aparición. Bien por Fernando. Tendrá su media noventa. Y como dato curioso, si no me equivoco, entró de cambio. Entró creo que al sesenta y siete por ahí. Entonces, digo, apenas en extremis. No bien por el señor Fernando, chicos. Tendrá media noventa este martes. Bien. Hazard. Yo, es que en serio, bros. No puedo... Alguien que le diga a Ancelotti. Papá, abuelito, señor Ancelotti, por favor. Le hacía... O sea, le hace falta una aparición, chicos. Aunque sea un minuto. Con un minuto le cuenta a Hazard. No lo metieron, muchachos. No lo metieron. O sea, ganó el Madrid. Ganó 2 a 0 al Celta, pero no lo metieron, chicos. Hazard no jugó. ¿Qué pasa? No, pues... El último encuentro contra el Girona es este día, miércoles 26 de abril. Si Hazard juega, aunque sea un minuto, aunque sea uno, Hazard tendrá su mejora a 92. Y si de pura mamada mete gol o asistencia, tendrá 93. O sea, de verdad, sería algo épico. Sería lo más épico de este FIFA 23. Que Hazard en su último partido juegue, evidentemente, y meta un gol o asistencia. Sería algo épico. Lo más épico de este FIFA 23. Lobo muy complicado, honestamente, pero todo puede pasar, chicos. Veremos qué pasa la última fecha. De momento, Hazard se queda así. Se queda con su media 91. A ver qué pasa en la última fecha, damas y caballeros, ¿vale? Siguiente lámina, Cui, chicos, esta carta. Esta carta es como el típico compañero en la escuela. El típico alumno que 10, 10, 10, 10. Pinche ñoño, güey. De verdad, puto ñoño, güey. El matadito de la clase, güey. Pues así está Cui, chicos. Este señor va exento en la escuela. Verde, verde. O sea, no ha perdido ni un partido el Cui, el Feyenoord. ¿No? El día de hoy ganaron con gol de Santi Jiménez. Al 54, me parece. Ganó, creo que 3 a 1. Su último examen. La última prueba del ñoño. Ante el Excelsior. Si el último partido lo gana el Feyenoord o lo empata. Señor Escuit, al igual que Avedí Pelé y al igual que Papín. Será de los héroes que consigan su última mejora. La de evitar derrota. Entonces, pinta bastante bien. Bien por el Feyenoord. Seguramente van a llevarse la liga. Lástima que perdieron contra Roma de Mourinho. Pero bueno, está bastante bien ahí en el tracker. Bien, ¿vale? La orienté, muchachos. Este hombre nos estafó a todos. O sea, este hombre nos estafó a todos. Antes del tracker era buenísimo. Doblete, asistencia, gol. Yo dije, seguramente este hombre va a reventar los arcos. Nah, mames, puro pedo, güey. No mames. No he metido gol ni asistencia en lo que va el tracker, bro. Nada, bro. O sea, lo único que le falta a este hombre es meter gol o asistencia. Y le queda un partido, ¿vale? Porque lamentablemente perdieron contra el Salernitana de Ochoa. De Memo Ochoa. 3 a 0 y pues nada. Lo mismo. O sea, técnicamente está vivo. Pero yo no creo que este hombre meta dos goles en el último encuentro. Puede ser, ¿eh? Puede ser que se desplome. Y mira. Dos goles en el último encuentro contra el Empoli. Si eso pasa, la orienté tendrá su última mejora de 88. Veremos qué sucede, amigos, ¿vale? Siguiente carta. Lima. Bueno, a ver. Lima perdieron contra el LA Galaxy, chicos, de Chicharito. Eh, no mejorará. Esta carta se queda como está. De hecho, ahorita tiene una... Bueno, no sé si ya se la dieron, pero... Se supone que tiene que tener ya ahorita una mejora de 87 por tercera aparición. Sin embargo, no sé si la tenga. Por ahí me habían dicho en Twitter que no la tenía, que no se la han dado. Sinceramente, no he revisado. O sea, a ver. Si busco aquí Lima... Déjame ver. Porque eso me lo dijeron hace rato. Bueno, no hace rato. Me lo dijeron la semana pasada. Que Lima... Eh, Lima... Ah, no, ya la tiene, ya la tiene, bro. Ya, Lima ya tiene ese mejor. Ya. Ah, no es cierto, espérate. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Me agarro otro jugador. Espérame, bro. Lima. Es que me habían dicho que Lima... No, ya la tiene, ya la tiene. Sí, está bien. Si tú buscas a Lima ahorita en Foodbin o en el juego, ya tiene medio 87. Sí, está bien. Creo que este era SBC, si no me equivoco. Creo que era SBC, este señor. Pero bueno. Lima, de momento, no mejora. Le queda un partido. Y tiene que ganar. Básicamente, tiene que ganar. Si el próximo encuentro contra San José logra ganar y no le mete en gol, básicamente, tendría doble mejora. ¿Por qué? Por victoria y por evitar gol. ¿Ok? Entonces, igual, esperemos que gane 1 a 0 y tenga doble mejora 89. ¿Vale? Digo, Lima... Lima se ve bien, ¿eh? Para la gente que tiene MLS, tiene muy buenos números. Y si se queda así con esta media, mira nada más qué belleza de carta, ¿eh? Se ve bastante bien, ¿eh? 93 de ritmo, 84, 90. Se ve brutal la carta de Lima. 100 de carta, Llorente, chicos. Llorente. A ver, vimos a Depay hace rato. Igual es el mismo caso, chicos. Lamentablemente, por la derrota del Barça, se queda con mejora... Bueno, pierde la posibilidad de subir hasta 93 porque ya se truncó esa mejora. Pero lo mismo, chicos. Si el próximo partido contra el Mallorca logra, básicamente, meter gol o asistencia, amigos, pues entonces Llorente tendrá su media 92. ¿Ok? Nada más eso. Hay que esperar. Hay que esperar. Ojalá Llorente se ponga las pilas y meta gol o asistencia. Chicos, F, fuerte aplauso. Despedimos con un fuerte aplauso al señor Mario Gómez porque, lamentablemente, perdieron contra el Monza el día de hoy. Qué pena. Qué pena, chicos. Lamentablemente, qué pena. Y se quedó hasta ahí. Mario Gómez prometía bastante, pero pues ni hablar, chicos. Se queda con media 91 el de la Serie. ¿El del Stuttgart? Ay, nadie se lo hizo, güey. ¿Alguien se hizo el del Stuttgart? ¿La neta? Ese ni lo metí, la verdad. Pero bueno, ya está. 3 a 2, chicos. Bueno, a ver. Aquí tenemos un caso muy extraño. Si alguien en los comentarios me puede explicar porque yo no entiendo nada, ¿vale? De hecho, ahorita estoy en directo, amigos. Los que vean esto en YouTube, estoy en directo ahorita en Twitch. Síganme. Se la van a pasar bien. Síganme. El link está en la descripción. A ver, alguien que me explique esto porque yo no entiendo nada. Este hombre empezó bien. Ganó el primer partido. 3 a 2. Bien. Desde la primera semana tuvo su mejora, 86. Pero... Perdió, 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 perdió. Ok. Yo me quedé hasta este partido ante el DC United, pero luego pasó algo extraño porque estaba yo buscando a Miller, ¿no? En el Monreal, ¿verdad? Y no lo encontré. Dije, ¿dónde estás, cabrón? Lo busco en la base de datos y resulta ser que está en el Inter de Miami. Pero, ¿qué pasó? Lo fichó el Inter de Miami, bros. Alguien que me explique cómo está el mercado en la MLS, güey. No. O sea, se fue al Inter de Miami, chicos. De hecho, ayer jugó. Perdieron, perdieron, por cierto. Perdieron los güeyes, pero... Pero... ¿Y qué pasó con el tracker? Busqué información en... Ahora sí que información totalmente de eSports. Y no dice nada de que se cambian de equipo. Obviamente, lo más seguro es que si cambió de equipo, pues ya está y quedó. O sea, no sé si esta carta siga mejorando por condiciones o tal. Pero, pues, este hombre ya está en el Inter de Miami, chicos. De verdad. No les engaño. Yo te digo que estoy buscando aquí la información en Foodmob. ¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama este chico? Se llama... Kamal. Kamal Miller. Aquí está Kamal. Tú buscas aquí a Kamal Miller en la base de datos de Foodmob. Aquí está. Supuestamente aquí está en el Monreal, ¿vale? Aquí te lo marca con el Monreal, ¿viste? Ahí está el Monreal. ¿Sale? Entonces, tú bajas... Y dice supuestamente que el día de ayer jugó contra el Houston Dílamo. Y dice, ok. Te metes y el que jugó fue el Inter de Miami. Y perdieron, bro. Perdieron, chicos. O sea, de hecho, sí jugó. Aquí está, mira. Aquí está de titular. Pero... O sea, no sé qué cagadero traen estos. O sea, traen un cagadero esto. Entonces, dice que es el Monreal, pero pues está en el Inter de Miami. Entonces, yo no sé qué va a pasar con esa carta. Pero bueno. Te lo comento el contexto. Te digo el contexto para que estés en el mismo canal que yo. Entonces, para mí creo que ya se quedó hasta ahí, chicos. De hecho, pues sí. Cambió totalmente el panorama. Incluso, aunque funcionara el tracker con el Inter de Miami. Le quedaría un partido, como quien dice. No sé qué va a pasar, chicos. Pero de momento, este hombre está en el Inter de Miami. Y de momento, este hombre tiene medio 87 nada más. ¿Vale? No hay... No hay más que decir de ese señor. Veremos qué pasa en las próximas semanas del señor Miller. ¿Vale? 100 de carta en día. Y, chicos, aquí igualmente un caso perdido. Bueno, no perdido. Sino que un caso lamentable. ¿No? Porque el día de hoy ganó el Mallorca 3-1 al Getafe. Un partido bastante contundente. Hubo muchos goles. Pero, chicos, vean ustedes. Por favor, la delantera. En Diayé, Muriki y compañía. De la delantera, del medio campo para arriba. Todos tuvieron buena calificación. Verde, 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 azul. El men of the match fue Lee. En Diayé tuvo 6.7. Por favor. Te hacía falta un gol, En Diayé. Un gol para tu segunda... No, perdón. Para tu tercer mejora. Se complicó la cosa con En Diayé, chicos. El último encuentro va contra el Atlético de Madrid. Dudo mucho que meta gol en Diayé, la verdad. Digo, no es por ser pesimista, pero no lo va a meter. Entonces, era hoy. Era hoy el gol. Pero, bueno, no pudo ser, chicos. Veremos qué pasa la próxima semana, pero... Bueno, el miércoles. El miércoles, sí. La próxima semana, pero, bueno. Lamentable. Papín, lo mismo, chicos. Papín, lo mismo que el Marsella. Ya lo explicamos mil veces, ¿vale? El último partido contra los Cers. Si el Papín, o mejor dicho, el Marsella no pierde, entonces Papín será 93, ¿vale? No hay más que decir. Ricky Puig, muchachos. Fuerte aplauso, por fin. Por fin ganó el LA Galaxy, señores. No mames, cabrón. Hasta la última fecha, güey. Hasta la última fecha ganaron, amigos. Metió gol el señor Ricky Puig, pero no le bastó. Se quedó con un gol nada más, chicos. Eran dos. Nada más metió uno. Qué lamentable. Y pues ya está, ¿vale? Tendrá su mejora por victoria. Será de 88, 89. Y nos quedamos hasta ahí, ¿vale? Bien por Ricky Puig, pero pues llegó tarde el gol. Eran dos, ¿vale? Bien por Ricky. Ni hablar. Siguiente carta, Rubén Díaz, muchachos. Bueno, Rubén Díaz no jugó, no tuvo actividad esa semana porque, bueno, jugaron ahí Champions. Le dieron ahí otro, bueno, el fin de semana. Creo que también, no, de hecho también jugaron. No, apuerte. Fue por la FCOP. Fue por la FCOP, perdón. Sí, fue por FCOP, perdón. O sea, no jugó Premier porque jugó FCOP. Por cierto, ganaron, creo que 3 a 0. Creo que ganó un 3 a 0. Sí, si no me equivoco, ganó un 3 a 0. Pero bueno. Próximo encuentro. Atención. Duelo importante. Duelo muy importante. Perdón. Van contra el Arsenal. ¿Ok? Actualmente, si no me equivoco, le sacan 5 puntos al City, el Arsenal. ¿Vale? Entonces está súper apretado ahorita la Premier. Súper apretado. Es un cierre. Prenesí. ¿Vale, chicos? Entonces, City contra el Arsenal. Vamos a ver qué pasa. De momento, digo, para mala fortuna, Rubén Díaz no ha tenido portería a 0. Le ha metido 1. Le metieron 1. O sea, en cada partido le ha metido un gol. ¿Viste? Liverpool, el Southampton y el Leicester. Entonces, lamentablemente, no hay portería a 0. Ojalá. Ojalá que de estos últimos partidos no le metan gol. ¿Vale? Y afortunadamente no ha perdido. O sea, como te das cuenta, no ha perdido el City. Entonces, va bien. Entre comillas, ¿va bien? No, no hay problema. Savitzer, chicos, del Manchester United. Ay, este... Ah, no, no jugaron hoy. Lo mismo. No, no jugaron hoy. Liga. Jugaron FA Cup. Ganaron en penales al Brighton. Si no me equivoco. Sí, ¿no? Al Brighton. Lo ganaron en penales. Lo falló este... March. No, no es cierto. ¿Quién lo falló? No me acuerdo quién lo falló. Lo falló alguien de... No sé si fue... No, no, es cierto. March no lo falló. No, no sé quién lo falló. La verdad, no me acuerdo. Pero bueno, el último penal lo tiró... No me acuerdo. ¿Quién tiró el último penal, chicos? No me acuerdo. No me acuerdo quién lo tiró. La verdad, no me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente. Vi el partido. Vi dos penales, pero no me acuerdo. Bueno. El chiste es que Manchester ganó el FA Cup, pero no jugó. Bueno, ganó la semifinal. Pasó la final contra el City, por cierto. La final del City-Manchester United, pero en Liga no jugó porque obviamente tuvo el FA Cup. Ahora, el siguiente encuentro va a ser contra el Tottenham, si no me equivoco. Va a ser contra el Tottenham. Déjamelo checo rápido. No vaya a ser que me esté equivocando, pero no. Porque sí puso ahí el calendario. Déjamelo reviso rápido. Permíteme un segundo. Manchester United. Siguiente partido de Liga es contra... Sí, sí estamos bien contra... Estamos bien. Es contra el Tottenham el día 27 de abril. Jueves. ¿Ok? Entonces, ¿qué le falta a este señor? Pues le falta básicamente un gol o una asistencia. Si mete gol o asistencia contra el Tottenham o contra el Aston Villa, chicos, Savitzer mejorará a 91. De momento sigue igual. Se queda con 90 de media, ¿vale, chicos? Siguiente carta. Lamentablemente, damas y caballeros. Se nos queda en este... Pues ya prácticamente ya... O sea, digamos, sigue vivo, pero todo se define en el último partido, ¿vale? Contra el City, chicos. City-Arsenal. Si el Arsenal gana o empata, entonces Saliva tendrá su segunda mejora. Es un partido que define muchas cosas, chicos. En la vida real y en el juego, ¿eh? Lamentablemente te digo... Malditas fechas FIFA. Bueno, este güey seleccionado en FIFA, fecha FIFA, no me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo, sinceramente. Pero bueno. El chiste es que nunca se pudo reponer de su lesión. Sigue mal. Y digo, una cosa lamentable, damas y caballeros. Y para ponerla más en extremis, para ponerlo más de forma súbita, o sea, de una manera más... ¿Cómo se dice este...? Trágica. Estuvieron a punto de perder. Contra el Son Hantum. Estuvieron a punto de perder. Al minuto 88, Odegaard marcó el segundo. Y al 90, saca, bro. Empataron en extremis. Una cosa lamentable lo del Arsenal, ¿eh? Por poco. Y se quedan a menos puntos del City, chicos. ¡Dios! Estuvo a punto de perder el Arsenal. Y si eso hubiera sido, chicos, ya, ¿eh? Olvídate. Con esa derrota, saliva se queda hasta ahí. Pero bueno. Vamos a ver la última fecha contra el City. A ver qué tal. Skriñar, bueno, lo mismo que Córdoba, chicos. Skriñar ya fue fe. Esto es pérdida. Ya está. Ya quedó. Él será 90 la próxima semana. El martes. Este martes que viene será media 90. Ya está ahí. ¿Vale? No va a mejorar más Skriñar. Se queda en 90 de media. Próximo martes. Tagliafico, chicos. Fuerte. Aplauso. Lamentablemente. Como te dije al principio, el mejor escenario era para un empate. 0 a 0 era lo mejor. Si hubieran quedado 0 a 0 era la portería embatida para Tagliafico, tendría mejora. Pero bueno, perdieron, chicos, contra el Marsella. Último encuentro contra el Strasburgo. Si evitan que le metan gol, entonces el señor Tagliafico tendrá su última mejora de 90. Qué pena, ¿no? Qué pena. Yo, la verdad, veía muy bien esta carta. Yo decía, güey, si llegan a tener las cuatro mejoras, mira, no nada más. 91 de ritmo, 90 de defensa, 90 de físico. Viera, es una cartaza, pero es fútbol, chicos, y ni hablar. Vale, entonces, lo dicho, este martes no recibe mejora. Veremos la próxima semana a ver cómo le va contra el Strasburgo. Si evita gol, tendrá mejora de 90, chicos. Ojalá que sí. Siguiente carta. Toprak, mira. Que alguien le enseñe esta imagen a Ancelotti. Por favor, alguien tómele foto. Mándenle el video a Ancelotti. Esto es lo que necesitaba el maldito Hazard. Alguien le dijo al director técnico del equipo este, ¿cómo se llama? Del Antalya Sport. Oye, tío, oye, papá. Mete al Toprak, aunque sea un minuto, por favor. Mételo un minuto. ¿Por qué, hijo? Por el tracker, para que sea medio 88, papá. Bueno, pues con este minuto que jugó este señor. No te engaño, aquí está, mira. Con este minuto que jugó este señor. Un minuto, no más. Qué vergüenza. ¿Te imaginas en la conferencia de prensa? Oiga, director técnico, ¿y por qué mete otro pack? Por su food fantasy, ¿no? Por su food fantasy, este querido reportero. Bueno, pues con este minuto, tiene su tercera aparición, chicos. Y pues básicamente será medio 88, ¿vale? Entonces, no hay porterías a cero. Le quedan dos partidos. Y pues ya está. Lo único que le falta a este hombre es que tenga dos porterías a cero. Ojalá le quedan dos partidos, veremos. Es complicado, pero bueno, chicos. Alguien quiere enseñar esto a Ancelotti. Trimel, bueno, aquí hace rato estamos... Bueno, estamos en directo todavía, seguimos en directo. Seguimos aquí en directo y este... Y pasa algo curioso con este señor, chicos. Porque, a ver... Lamentablemente, este partido sí lo jugó contra el Mönchengladbach. Igual, jugó cuatro minutos, pero le cuenta. O sea, le cuenta la aparición. Sin embargo, tiene nada más dos apariciones. ¿Por qué? Porque el primer partido no jugó. El segundo sí jugó. El que le sigue no jugó. El cuarto no jugó. Y este sí jugó. O sea, tiene dos apariciones el señor Trimel. ¿Ok? Entonces, tiene dos de tres. Si el último partido juega contra el Leverkusen, pues tendrá su tercera aparición y su siguiente mejora. Sin embargo, le falta también una portería a cero. Ahora, en este partido contra el Mönchengladbach quedaron uno a cero. Sin embargo, aunque hayan ganado, no le cuenta la portería a cero porque este señor solamente jugó cuatro minutos y fue recambio. Y la regla dice aquí, chicos. ¿Qué cuenta como portería a cero? Déjame subo tantito. Ahí está. ¿Qué cuenta como portería a cero? ¿O imbatida? Se concede una portería imbatida a un defensa o al portero por no dejar entrar ningún gol estando en el campo. ¿Ok? Y jugando durante al menos 60 minutos. Entonces, técnicamente, no le es posible obtener esa mejora de portería a cero. ¿Por qué? Porque tiene que estar en el juego y jugando al menos durante 60 minutos. Entonces, pues, al parecer no le va a contar esa portería a cero, chicos. Y pues nada. ¿Vale? Vamos a ver. Digo, ojalá y... Y... No sé, ojalá y... El que hace las mejoras se le olvide, ¿no? O sea, se le olvide que fue recambio y ojalá, pues... Le dé su portería a cero, ¿no? Ojalá. Si la próxima semana vemos que Trimel mejora 88, es porque se le olvidó a ese güey, ¿no? Se le olvidó. Oye, es que... ¡Ay, se me olvidó! Pero bueno, técnicamente no recibe mejora, chicos. Se queda igual como está. ¿Vale? Y si eso ocurre, pues todo se deja hasta la última fecha. Hasta el partido contra el Evercruz, muchachos. Nada más. ¿Listo? Siguiente carta, muchachos. El señor Umtiti. Umtiti. Pues ya prácticamente está perdido. Chicos, prácticamente está perdido Umtiti, muchachos. 3 de 3. 0-1. Bueno, no lleva victoria. El último partido es contra el Udinense. Si gana el Iza Udinense, pues Umtiti tendrá mejora 90. Pero pues... Prácticamente... De hecho, aquí me falló. Aquí tendría que ponerle la cruceta roja, chicos. Porque pues ya... Dos porterías a cero, pues es imposible. Porque le queda un partido. Entonces aquí, literalmente, esto en lugar de amarillo es rojo. Ya no podrá aspirar a esta mejora de portería a cero. La única que aspira es a la de Victoria contra el Udinense. Vamos a ver qué pasa. De momento, Umtiti se queda así como está, ¿vale? Upamecano, chicos. Upamecano. Fuerte aplauso. Lo despedimos. Fuerte aplauso, Upamecano. Un total desastre. Desde que empezó el FUT Fantasy, un total desastre. La caga, la caga. Por ahí un pendejo dijo que iba a subir 1.4. Nunca subió de precio este cabrón. No, no, no. Una cosa lamentable. Desde el primer día perdieron contra el Everkusen. No jugó. O sea, no jugó. O sea, el partido que le convenía el jugar, que ganó el Bayern 1 a 0. No jugó, maldita sea. Puras... No, no, no. De verdad, lo de Upamecano es tristísimo. En la vida real y en el FUT Fantasy, de verdad, horrible. Y luego, por acabar de molar, perdieron hoy 3 a 1 ante el Mainz. O el Mainz, no sé cómo se diga. Entonces, chicos, Upamecano se queda con su medio de 90. Ya no puede aspirar a más. ¿Vale? Ya no puede aspirar a más. Fuerte aplauso, Upamecano. Upamecano, ¿qué pasó? Se murió. Bueno. No sé si eso se escuchó en el video. Pero bueno, si no se escuchó el sonido de SM. ¡Se murió! La canción del... De ese güey, del artista. No sé ni cómo se llama. Creo que es Unomar. No tengo idea. Pero bueno. Se quedó ahí, Upamecano, chicos. Siguiente carta. Wimmer. Wimmer se puso las pilas. Dijo, ¿sabes qué? Me falta un partido. Pero no, yo ya aquí acabo. Y bueno, ganaron contra el Bochum 5 a 1. Y el señor Wimmer marcó asistencia y gol. Por lo tanto, ya tiene 2 de 2, chicos. 2, Wimmer será media 89 este próximo martes. Quien lo tenga, felicidades. Super GG. Hasta ahí quedó porque ya tiene una derrota que fue contra el Monsen Glavac. Aunque no haya jugado, pues esa derrota la implica a él en su tracker, chicos. Entonces, ya está. Se acabó. Wimmer, 89 de media. Y nada más. Y ya está. Llegamos al final de estas láminas, chicos. De las cartas que tenían mejora pendiente o tenían actividad esa semana. Sin embargo, tenemos cartas que obviamente ya no podrán mejorar. Esas cartas ya de por sí están extintas. No extintas, perdón. No extintas. Sino que ya no mejoran aquí. En pantalla van a aparecer. Quédate con la palomita. Por ejemplo, si al Jaber lo ves aquí y tiene la cruceta, pues es que esta mejora nunca va a llegar. Quédate con la carta que tenga la palomita. Entonces, vamos pasando aquí las láminas rápidamente. Gómez se queda con 90 de media. Teres mejoras. Cap de Vila se queda con media 90. Ya no va a poder mejorar. Trout se queda con media 89. Ya no mejora. Se queda en 89. Dinatales se queda en 90. Poit se queda en 89. Ya no podrá mejorar. Joe Boyota se queda en 92. Tres mejoras. Perdón. Y hasta ahí llegó Jota. Kiewel también ya quedó con su media 91. Hasta ahí llegó. Mitoma quedó con 90 de media. Tres mejoras. En Morientes del Madrid quedó con media 92. Solamente una mejora. Ocoche se quedó con una mejora de 91. Jason Park se quedó con su mejora 89. Ya no va a mejorar. Rafita Márquez también se quedó con una mejora de 91. Hasta ahí llegó. Rashica se quedó con tres mejoras, chicos. Hasta 89. ¿Vale? Riken quedó con una mejora de 89. Y hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí llegó, chicos. Y por ahí me falta, creo que la de Soboslay. La verdad, la de Soboslay no la puse porque me dio flojera. Pero bueno, ahorita va a aparecer la imagen. Seguramente la voy a poner aquí porque ahorita estoy en directo. Entonces, mientras escuchas mi voz, está la foto de Soboslay. Ya te das cuenta cómo está. Pero a ver, la verdad que no sé ni cómo va Soboslay. La verdad, ¿quién no usa Soboslay? Nadie usa Soboslay. Pero bueno, por ahí apareció su foto. ¿Vale, chicos? Bueno, bueno. Sin más que decir, muchachos, muchas gracias por ver este video. Como siempre, déjame ponerme aquí en la cámara que es. Un segundo, por favor. Ahí está. Y nada, estamos aquí, ¿verdad? Amigos, como siempre, muchas gracias por ver estos videos. Yo sé que son un poquito largos. Los videos son un poquito largos. Pero bueno, está la información de los Food Fantasy. Es el quinto video y ya es el último. Bueno, no el último. Es el penúltimo video de esta serie. Que tanto les gusta que reciben mucho apoyo en YouTube. Ojalá, de verdad, hayan disfrutado de esta aventura conmigo. Y bueno, el último video será la próxima semana. El sexto, el 6 de 6. Y ya estaría, chicos. Me despido, como siempre. Muchas gracias. Ojalá les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse y comenten aquí abajo qué carta tienen ustedes que aún sigan con vida. Yo no tengo ninguna, la verdad. Amigos, me despido. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Y recuerden, sean felices. Dejen su like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Chaito. Chaito.